Esta semana la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima dio inicio con el segundo módulo del XXIV Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl 2019, Mesoamérica y España, quinto centenario del Encuentro de Dos Mundos, a cargo del investigador de la UNAM, Patrick Johansson. Los asistentes conocerán más detalles sobre la historia de la masacre del Templo Mayor, algunos elementos de la lengua náhuatl, así como de los Tlatoanis, Cuauhtémoc, Cuitláhuac y Moctezuma, y también acerca de los sucesos ocurridos después de la colonia y el encuentro de los frailes con el mundo indígena en 1524. Para Johansson resulta claro que los españoles tuvieron que negociar con los indígenas la introducción de nuevas costumbres. Ellos impusieron su manera de vivir y su lengua, pero la lengua náhuatl aún persiste. Digamos que en términos lingüísticos ganaron los indígenas porque aún conservan sus lenguas. Al seminario asisten alrededor de 30 personas, entre alumnos y egresados de la Facultad de Letras y Comunicación, estudiantes extranjeros, directivos de departamentos culturales de los municipios y cronistas. ¡Gracias!